Y comenzamos. Buenas tardes. Les recibimos en esta actividad, en esta conferencia que será dictada por Fernando Martín Aduriz y el nombre que ha dado ha sido Ansiedad que no cesa, aislamiento, confinamiento. Esta actividad está organizada por tres instituciones, la otra psiquiatría, el Seminario del Campo Fluidiano en Castilla y León y el Ateneo Literario Científico y Artístico de Palencia. Les damos la bienvenida y paso a presentarles a Fernando Martín Aduriz, psicólogo, psicoanalista, escritor. Gracias a todos. Y Miguel Gómez. Es un libro que se llama ¿Por qué se escribe 50 escritores? Y me parece que es el momento para que ustedes tengan esta referencia que está a punto de salir. Fernando, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a intentar ser lo más breve que pueda en este asunto que nos lleva. He titulado Ansiedad que no cesa, por hacer referencia al libro, aislamiento, confinamiento. He puesto en serie, por lo tanto, estos tres elementos. He puesto un exordio que se les leo de un ensayista español a quien recomiendo siempre que se llama Ramón Andrés. Es más conocido por un gran texto sobre el suicidio que se titula No sufrir compañía. Y dice así, hay un silencio que procede del desacuerdo con el mundo. Y hay otro silencio que es el mundo mismo. Bueno, voy a señalar entonces lo esquemático de este vínculo que veo entre la ansiedad, el confinamiento y el aislamiento. Solitarios y aislados. La pandemia ha puesto en juego el binomio, podríamos decir, vida interior, vida exterior. Decimos vida interior, el recorrido constante de la geografía interior, esto es, a la escucha atenta de los modos de hablar del sujeto del inconsciente en sus fallas, que son sus aciertos, el olvido, el lapsus, los sueños, los actos logrados, fallidos. Ese es su decir, nos habla y nos concierne, es nuestra subjetividad. Estamos divididos. Por un lado está el yo, por otro lado está el otro con mayúsculas. Es decir, el discurso del inconsciente. Estamos divididos y esta división es intolerable para quienes prefieren pensarse en términos de control, es decir, quienes creen que son posibles los mecanismos de control. Esto a lo largo de la historia ha tenido muchos nombres, desde Piaget hablaba del equilibrado mayorante, en fin, Descartes tenía otra idea del control sobre lo que pensamos, lo que sentimos, y por lo tanto la idea que se tiene es que tocando un punto central en el ser humano las cosas suceden. Lo que formula Freud es ese descentramiento. No sabemos lo que decimos hasta que no vemos los efectos, podemos tener equivocaciones orales y no podemos controlar lo que sonemos. Por lo tanto el esquema de Freud es mucho más rico que ese esquema tan pobre de pensar que nos pueden dar pautas, que con darnos pautas vamos a poder andar por la vida. Cuando hay esa riqueza vital entonces, cuando se dan esos diálogos interiores, cuando aparecen esas formaciones del inconsciente, desde luego no nos alejamos mucho de lo esencial del guión de nuestra vida. Amar el inconsciente se opone, por tanto, a permanecer desabonados del inconsciente. Entonces, si atendemos a nuestra subjetividad, no necesitamos con urgencia del ruido exterior de la vida de los otros, por cuanto tenemos a nuestra mano nuestra propia vida. Paralelo al guión de nuestro acontocer camina la lectura con mayúsculas. Un buen lector sabe que cuando metes el primer libro en casa estás perdido, pues en seguida un libro corre la voz y avisa al resto. En esa casa ya entonces hay trabajo y peregrina hacia el timbre libros y libros, autores y actores. Borges decía todo esto de que siempre se ha de hacer ya espacio entonces a todos los libros del amplio universo. Engancharse a los libros es eso, ¿no? Es empezar por un buen libro que agita la vida del intelecto. El libro que sería entonces más apropiado leer sería el propio inconsciente, donde como señala muy bien Chacal en leer, está escrita el guión de nuestra vida. Por el contrario, la vida exterior requiere calle, requiere escaparates, requiere imaginario, requiere captar otras vidas a través de su aspecto exterior, vía imágenes. La canja decía que el parletre, el ser que habla, adora su cuerpo, adora la superficie exterior de su cuerpo, lo mira, lo cuida, lo contempla. En nuestra época se ha multiplicado esta observación lacaniana hasta extremos inimaginables. Como nunca en la historia ha florecido una industria del cuidado de la imagen exterior del cuerpo. Incluso se escribe en el cuerpo, se pinta en esa superficie del cuerpo con las escarificaciones, los piercings, los tatuajes, los mil retoques plásticos, hasta el extremo de la exposición del propio cuerpo como arte, el body art. Desde luego un buen nombre de todo ello es el postureo. Bien, cuando comienza el confinamiento o la reclusión, según algunos puristas que piensan que es el término correcto, en tanto se confina fuera del hogar y se recluye en el propio domicilio, esta división entre quienes no necesitaban vivir la vida de los otros y quienes vieron apagarse las luces de la ciudad a la par que la suya, marcará una línea divisoria entre quienes comenzaban a sentir el afecto del aburrimiento, afecto poco estudiado por Freud porque él no disponía de tiempo para aburrirse, y afecto muy poco estudiado en general. Un divulgador científico llamado Ponset, Eduardo Ponset, en España, fascinado como tantos por equivocar cerebro e inconsciente, animó con esta frase, entra en tu cerebro. Bueno, es más saludable para tocar algo de nuestro inconsciente, un entra en tu biblioteca. Pues bien, durante el confinamiento más estricto, el binomio biblioteca-vida interior frente al binomio postureo-vida exterior ha polarizado una clasificación entre solitarios y aislados. Hay una colección de libros que se llama Los solitarios y sus amigos. Ergo, no son incompatibles. Se puede ser solitario como lo es un buen lector. Segundo punto, el encuentro con la soledad. Este confinamiento también ha puesto sobre la mesa la relación con la soledad. Estamos solos al nacer. Aunque a veces, paradiando a un humorista español que se llamaba Gila, tenemos la suerte al nacer de que ese día esté en casa nuestra madre. Es un chiste que encierra una verdad. Es la de la necesaria participación del bebé en su nacimiento. Es una idea fulgurante, incomprensible y sorprendente de la psicoanalista francesa y pediatra Françoise d'Holtaud, quien decía en su manera de dirigirse a los bebés, deseaste nacer. Y también estamos solos en la hora final. Por más que clasifiquemos dos tipos de muerte, la muerte en soledad y la muerte acompañados. Esta clasificación ha sido muy pertinente en los tiempos del confinamiento. Se decía que uno de los momentos más desagradables que estábamos viviendo como sociedad era ver cómo nuestros mayores morían solos. Bueno, en Buena Lid, la soledad viene con el nacer, pero también viene con la muerte. Y también acude con la tercera herida de Miguel Hernández. Viene con el amor. Con los solos que enfrentamos las vicisitudes del amor. Lo que García Márquez llamaría los sustos del amor. Es nuestra soledad algo que acontece en un día histórico en nuestra vida. Cuando ha desaparecido una coordenada que nos unía con el otro. Con el otro con mayúsculas. Este encuentro no es sin angustia. Es esa brusca comprobación de que el otro no está. No aparece. Y entonces empezamos a interrogar su auténtico deseo. ¿Nos ha abandonado? ¿Ha dejado de mirarnos? ¿Pueden perderme? ¿Se ha despistado con algo? ¿Nos hemos perdido? ¿Puede haber algo más importante para una madre o un padre que su hijo? En ocasiones sí. Puesto que los adultos tienen otros partenarios de goce y se olvidan de los hijos. Algo de olvido es necesario. Por otra parte, está muy bien definido a la perfección con un movimiento que se denomina malas madres. Finalmente, no es que la soledad no sea algo bueno. Es algo buenísimo. Ese encuentro con la soledad ha de acontecer en algún momento. Y no hay que privárselo a los niños. Es un instante infinito. Es la eternidad de las décimas de segundo. Por parodiar un libro, el título de un libro extraordinario sobre el periodismo alemán que se titula así, La eternidad de un día. Lo que un periodista tiene que llegar a hacer en luz durante un día. Pero después, la soledad va siendo un compañero de viaje a lo largo de toda nuestra vida. Saber hacer con la soledad es de lo que se trata. Por ello, va a depender y mucho de las estrategias neuróticas, psicóticas o perversas de cada uno. Punto tres, distintas soledades. La pandemia ha actualizado los modos de estar solo. Hay diferentes modos dependiendo de la estructura clínica de cada sujeto. Hay distintas soledades. Voy a ir a por ellas. Primera, para un perverso. Para un perverso, la soledad tiene como sombra el de la búsqueda del goce. Con quien hace pareja. Incluso con la herramienta de ese goce. Un goce que, aun cuando use personas, es un goce muy solitario. El sujeto psicopático busca a veces escenarios muy sociales, como el mundo de la empresa o el de la política. Pues su interés es manipular el goce del de enfrente. Recordemos, en este sentido, que el sádico es un gran trabajador. Está al servicio de angustiar. De dividir al otro hasta hacerle ver lo maravilloso de desbordar la ley y la ética a fin de alcanzar el goce de la transgresión. Primera estructura. Segunda estructura, la psicosis. Para un psicótico de soledad máxima, oceánica, de ausencia a veces absoluta de lazo social, no suele haber quejas respecto a la soledad. No parece ir con él ese darse cuenta de que está oceánicamente solo. Sus fracasos en el amor, su imposibilidad del vínculo social, ofrece la ventaja de un reverso, que podemos aprovechar muy bien en la dirección de laatura. Es su pasión por la creación en soledad. Sea la escritura, sea la pintura, sea el arte en general. Su proximidad a lo real, a lo que no cesa de no escribirse, le confiere una ventaja. Se sabe siempre que el artista toma en la delantera al psicoanalista. En tanto, vislumbra algo antes de que nazca. Es su creación ex nihilo. Tercera estructura dentro de la neurosis. Para un obsesivo. Para un obsesivo, la soledad es la muestra de su alejamiento del peligro, del deseo del otro, que le angustia. De ahí su obsesión por el no contacto, su alejamiento de los otros, incluso buscando fervientemente ser rechazado, haciéndose expulsar. Para centrarse en su amor por las cosas, por los objetos, por sus colecciones, sobre todo por sus perennes pensamientos, por sus obras completas, por sus hazañas. Las hazañas obsesivas siempre requieren, eso sí, de un otro, que las cronometre y que esté invisible, pero mirando desde la tribuna. Es una soledad que obliga a algunos espectadores. Para el sujeto histérico, la soledad pone de manifiesto su pasión por dar la nota, por protagonizar en exclusiva la escena, siendo uno entre muchos, siendo la deseada o el deseado, para así poder sustraerse mejor. Y entonces, con más potencia, pasa a desaparecer a una soledad abrumadora, según su queja, soñando con el interés que despierta su reclusión, su autoconfinamiento peligro. Otra exquisita y sutil fórmula de defender su soledad es ser la pareja de muchos. Serlo con el secreto propósito de ser siempre la desconocida del siguiente, el desconocido de la siguiente. Ser un enigma andante. Eso sí, de uno en uno. Cuarto punto. La soledad impuesta. La soledad impuesta duele. Es el peor escenario de la soledad. Es la soledad obligada por el desamor. Es la soledad por la muerte de un ser querido. Es la soledad por las circunstancias trágicas. Respecto a la soledad por la muerte de un ser querido, creo que nada como las palabras de Schopenhauer, creo que es en Aforismos y Parábolas, donde dice que algo así como no podemos contemplar el cadáver del hombre más común sin sentir veneración. Es decir, elevado a la categoría de gran amor. Es una pista para lo que significa ayudarle a elaborar el duelo, precisamente. También es impuesta cuando un otro, con mayúsculas, destierra, abandona, deja caer o expulsa. Una soledad impuesta, por ejemplo, por el desgarro laboral. A veces la expulsión de un puesto de trabajo, la pérdida de los compañeros de trabajo, de las rutinas diarias, ese lazo laboral, se debe la sufriente soledad impuesta a que el trabajo, efectivamente, otorga identidad. Soy comercial, soy médico. Recuerdo siempre un amigo que jugaba con responder a la pregunta ¿qué es tu padre? mi padre jugaba con la respuesta mi padre es feliz. Y ahí se ve muy bien la diferencia entre ser y desempeñar una tarea. Pero se ve como el trabajo puede otorgar ese lugar de identidad y cuando se produce el desgarro, ahí quiebra la identidad, claro. Entonces se vive una soledad impuesta. Hay también una soledad impuesta por el desarrollo. Por ejemplo, en dos momentos del desarrollo, la adolescencia o la vejez. En la adolescencia, el adolescente pierde al niño que lleva dentro, desconoce el cuerpo que posee. Eso le lleva a intentar un nuevo lazo social. Estoy trabajando en un libro, creo que será así, usando una expresión de Winnicottiana, de Winnicott, de Donald Winnicott. Es solitarios reunidos. Parece un oxívoro, pero no lo es. Es la función de un adolescente sentirse un solitario, pero siempre en permanente reunión. Por supuesto, como hacen los adolescentes, alejado de la mirada del otro en las guaridas adolescentes. Y a veces esta soledad le viene bien porque va muy bien desorientado durante unos meses en un freudiano derecho a detenerse bajo el brazo. La expresión derecho a detenerse la usamos en un libro, Adolescencias por venir, está sacada de Freud, de su trabajo sobre un simposio sobre el suicidio, donde dice que todo adolescente tiene en algún momento de su adolescencia el legítimo derecho a detenerse. Lo vemos que se quedan entrampados en los estudios o durante un tiempo pierden un poco la corriente. Y en la soledad de la vejez, la segunda soledad digamos impuesta por el desarrollo, es la soledad que acompaña a la persona mayor que de pronto ha ido enterrando a sus seres queridos, a sus amigos y que ya le resta exclusivamente una soledad que habitualmente le viene muy grande y a veces es absolutamente imposible de soslayar. Hay otra soledad que es la impuesta por el desarraigo, la soledad del emigrante, la soledad del exiliado. El exiliado a veces pasa por el exilio interior, pasa por ser desconocido en la gran ciudad, es un solitario perdido en sus referencias, en su imposibilidad de identificarse con lo auténticamente extraño y entonces sí que eso puede tornarse angustiante. La frase de Freud, recordemos, el término era un Heinrich, lo familiar y lo extraño y lo extraño y lo familiar. Su contracara sería la posición de quien no se siente extranjero en ningún lugar, como dice la canción, pues sabe introducirse en el marco del cuadro que mira, es el problema de la persona que se angustia en los viajes porque no logra introducirse en el cuadro que mira cualquier parte de la ciudad extraña. Es decir, el que sabe encontrarse bien en cualquier lugar y ante cualquier ser humano, el latido del humano y reconocerse, no extrañarse. Recordemos que muchos por otro lado no pueden alejarse de su patria chica o de su ciudad natal. Regreso a la tierra natal decía el poeta y también otro poeta decía la patria es la infancia. Por eso Trapiello, el gran escritor Andrés Trapiello dice que todos deberíamos llevar en la cartera una foto de cuando fuimos niños. Ahora no hay cartera es lo que tendríamos que llevar en el iPhone. Quinto punto, soledad buscada. Ya no tenemos la soledad impuesta, veamos, avancemos un poco la soledad buscada. La soledad buscada alivia. La frase que mejor lo puede definir es la de Lord Byron. Decía, salgo a la calle a renovar mi apetito de soledad. y efectivamente cuando ya se ha hartado de estar con otros regresa de nuevo ya cargado de esa soledad que le orienta mejor. Pero es cierto buscar la soledad no es lo mismo que estar solos por abandono o por la soledad impuesta o por el momento histórico que vivimos donde es verdad que algo nos falta de los otros, algo nos falta del calor de los otros. Esto hay que decirlo con matices porque lo oímos mucho últimamente pero hay que sofocar esta idea de que todos extrañemos el calor de los otros. Para mí aprendí fulgurantemente esto me lo enseñó en abril del 2020 en España entonces teníamos un confinamiento a punto ya que vislumbramos una salida y ella me dijo los chicos de mi pandilla dicen que qué ganas tienen de vernos pero yo no me fío me dice porque cuando salimos cada uno está con su pantalla y no nos hacen caso y fue algo que me hizo ver verdaderamente la trampa que se escondía en todo este reclamo actual aquí qué ganas tenemos de vernos y darnos abrazos estos abrazos a veces son procedentes de quien habitualmente lo rechazan no sólo de los obsesivos del tabú de contacto por supuesto que siempre lo rechazan y a este respecto es muy importante recordar la paradoja de Schopenhauer de la que se hace ecofreud en psicología de las masas dice así en un crudo día invernal los puercoespines de una manada se apretaron unos contra otros para prestarse mutuo calor pero al hacerlo así se hirieron recíprocamente con sus púas y hubieron de separarse obligados de nuevo a juntarse por el frío volvieron a pincharse y a distanciarse y estas alternativas de aproximación y de alejamiento duraron hasta que les fue dado hallar una distancia media en la que ambos males resultaban mitigados este es textualmente la traducción al castellano de López de López Ballesteros de la paradoja de Schopenhauer relatada por Freud en Psicología de las Masas he ido a buscar a Psicología de las Masas esto que hacía tiempo que no lo leía y he recordado lo que a continuación es muy importante dice Freud a efectos de la soledad impuesta por los próximos dice Freud conforme al testimonio del psicoanálisis casi todas las relaciones afectivas íntimas de alguna duración entre dos personas el matrimonio la amistad el amor paterno y el filial dejan un depósito de sentimientos hostiles que precisa para escapar de la percepción del proceso de reprimir este fenómeno se nos muestra dice Freud más claramente cuando vemos a dos asociados pelearse de continuo o al subordinado murmurar sin cesar contra su superior el mismo hecho se produce cuando los hombres se reúnen para formar conjuntos más amplios siempre que dos familias se unen por un matrimonio cada una de ellas se considera mejor y más distinguida que la otra dos ciudades vecinas serán siempre rivales y el más insignificante cantón mirará con desprecio a los cantones limítrofes los grupos étnicos afines se repelen recíprocamente el alemán del sur no puede aguantar al del norte el inglés habla mal despectivamente del escocés y el español desprecio al portugués la directora del psiquiátrico de Orense le sonará esto porque lo hemos escrito para su revista de salud mental hace poco a propósito del iberismo de Fernando Pessoa la aversión se hace más difícil dice Freud de dominar cuantos mayores son las diferencias y de este modo hemos cesado ya de extrañar la que los galos experimentan por los germanos los arios por los semitas y los blancos por los hombres de color es decir que esta es una evocación igual que la paradoja de Schopenhauer a la política de las distancias hay un término que ha hecho furor ahora que se llama distancia social la actual distancia social ni muy cerca pero tampoco muy lejos es la distancia que necesitamos porque nos necesitamos mucho los unos a los otros pero a la vez nos repelemos y máxime en este momento donde hay un real en juego que es el virus incluso aquí entraría una referencia a la necesidad absoluta de esa gran conquista de la civilización que es el secreto secreto marca una distancia que es necesaria tener incluso en el interior de la pareja el derecho al secreto hay que defenderle con firmeza como un último bastión de nuestras vidas en fin esta soledad es la inventada para un fin de manera que podemos decir la invención de la soledad como entonces buscar una soledad habitable es el mismo ejemplo que dice Heidegger en el habitar una casa que lo diferencia del vivir en una casa vivir en una casa es fácil vivir es fácil o sobrevivir hasta se puede vivir debajo de un puente en el famoso ejemplo imaginario colectivo sin embargo se puede vivir en una casa pero se puede no habitar esa casa con la soledad pasaría otro tanto de lo mismo tendríamos que buscar la fórmula para hacer habitable la soledad en que estamos cada uno de los otros sería una soledad que no expulse al otro el otro social representativo del vínculo con la cultura y con lo simbólico y que nunca se deje de hacer lazo social y cultural pero a la vez que se permita el despliegue de la verdad de nuestro ser solos de nuestra falta en ser y de nuestros sabernos mortales seis aislamiento y habitable soledad aislarse no es vivir una soledad habitable sabemos que para evitar la soledad hay una mala operación consistente en guarecerse con el aislamiento he encontrado su raíz en Hegel el aislamiento solitario encuentra dos momentos en Hegel especialmente en su texto la fenomenología del espíritu primero lo que podemos oponer o pone en Hegel placer contra necesidad el individualismo de goce que nos asola en nuestra época nos aísla del resto se ve muy bien efectivamente en el ejemplo de la toxicidad se ve muy bien en la ludopatía recuerdo el ejemplo de un joven ludopata que gastaba fortunas en las máquinas traga perras pero decía que le permitían hablar con alguien él me decía que hablaba con la máquina la trataba con unas conversaciones como si fuera un amante le trataba con una suavidad a veces y le tenía un diálogo en voz baja que le permitía establecer un vínculo precisamente a ello y por supuesto se ve en todas las actividades de los que van a su rollo los que van exclusivamente a sacar adelante su goce es decir se opone placer contra necesidad en este aislamiento cada uno con su goce cada uno con su gachete en segundo lugar por el fenómeno de la ley del corazón que se llama la dialéctica del alma bella es decir como un individuo anhela lo que anhela frente a la ley común aquí sería la unión de ley y sentido romántico se busca una idea de común pero que sea congruente con el propio goce a quien se trata de exportar a los otros el lema sería goza como yo todos deberían gozar como yo sería el postulador por ejemplo Lacan pescó en esto la fórmula general de la locura en una detención del ser en una identificación ideal es decir que en esta ley del corazón que avisa Hegel y que se enuncia para justificar el aislamiento se quiebra el lazo social porque el sujeto al no haber cumplido la ley del corazón se desvincula de los otros que no siguen los ideales que él postula ideales religiosos ideales políticos ideales éticos y esto le hace desengancharse del otro social frente al aislamiento solitario tenemos una propuesta muy inteligente de María Zambaran la fórmula ahí hacia un saber sobre el alma dice hay que escribir se escribe ella dice para defender la soledad en que se está y entonces ahí encontramos una fórmula la escritura sería entonces un aislamiento comunicado séptimo ansiedad y confinamiento la ausencia de control de decisión sobre las acciones cotidianas ha entrado con el confinamiento por la puerta ese no tener el control es el auténtico virus de la epidemia de la ansiedad es decir se está al arbitrio del otro eso genera una incertidumbre acerca de cuáles son sus auténticos propósitos cuál es el deseo del otro recordemos que es la base de la ansiedad la angustia que se desata en el momento en que desconocemos por dónde se va a pronunciar el deseo del otro qué es lo que el otro me va a hacer qué es lo que el otro me va a decir qué es lo que quiere de mí cuando estoy a su arbitrio cuando se produce esto en una situación de confinamiento de reclusión o de refugio o de viaje o de desplazamiento cuando se está en un avión por ejemplo y se ha perdido el control de la situación es cuando aparecen los ataques de ansiedad he visto estos días un ataque de ansiedad de una chavalilla un adolescente que se le ha producido precisamente en el momento en que hay una pérdida del control incluso en la clase donde está estudiando bueno en este sentido ha habido serios problemas y creo que les va a haber por eso han empezado a hacer noticia en el capítulo en el papel que cobran los bulos desde luego tiene un claro interés de uso para las propias publicidades de quien les pone en marcha pero desde luego tienen un componente esencial psicopático que es el de angustia ante las incertidumbres del futuro hay un trabajo muy interesante de Slavov-Sisek el pensador el filósofo muy cercano al 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 psicoanálisis que aprendió con su maestro Jacques Alain Miller que dice que la pandemia se puede leer con cinco fases que en fin él lo toma del trabajo de un trabajo de una autora Culler Ross que escribió La muerte y los moribundos y es un trabajo que se ha hecho popular para elaborar el duelo donde dice que hay cinco fases negación primera cólera segunda negociación tercero depresión cuarto y aceptación es decir y él también lo ve en otras catástrofes la catástrofe digital cuando ha llegado todo para mucha gente esto y la catástrofe ecológica que se espera y también lo relaciona con el medievo con la edad media eran las cinco fases que se pasaban ante las plagas es muy interesante porque él viene a decir que al principio se niega esto no es es una simple gripe dijeron después viene la cólera hay una desprotección del otro no está papá estado papá estado no está en su lugar etcétera han actuado mal tarde después viene una fase de negociación bueno esto puede tener dicen que tiene que tiene remedio la gente se hace eco de que hay una trans posibilidades de transacción a continuación hay un momento que lo hemos vivido en algunas olas en España de una tristeza generalizada lo que llaman la fase de depresión y por último hay una fase de aceptación el otro se ha muerto ese día en el duelo la pandemia llega y ahora ya se dice hay que prepararse habrá más muy bien él dice en la fase de aceptación algo que me ha parecido lo más interesante que he leído lo leo rápido dice lo que deberíamos aceptar y asumir es que hay una subcapa de la vida la vida presexual estúpidamente repetitiva de los virus que nunca muere que siempre ha estado ahí y siempre estará con nosotros como una sombra oscura como una amenaza a nuestra propia supervivencia y que estalla cuando menos lo esperamos e incluso a un nivel más general las epidemias víricas nos recuerdan que nuestra vida es en última instancia contingente y absurda aunque construyamos espléndidos edificios espirituales cualquier estúpida contingencia natural como un virus o un asteroide puede acabar con todo por no mencionar la lección de la ecología que es que nosotros la humanidad también podemos contribuir a ese final de manera inadvertida bueno yo creo que es verdad que en un primer momento ha pasado esto de reaccionar destramatizando lo que estaba por suceder se decía no alarmemos a la población es un objetivo amable después se pasó después de no alarmar a la población se pasó al estado de alarma y ya todos nos alarmamos luego se comenzó un proceso de desconfianza en las intenciones en las burocracias estatales que era una maquinaria lenta y angustiante y es que es cierto yo recuerdo que pusimos en marcha una red de atención gratuita psicológica para las personas afectadas por la por la pandemia pues el 13 de marzo cuando todavía no se había decretado el confinamiento y que la reacción de la maquinaria estatal burocrática y de los colegios de médicos y de psicólogos fue tan tardía que tardaron un mes en lo que ya llevábamos todos los que estábamos en esas listas trabajando atendiendo a mucha gente en los primeros momentos de ese impacto que fue a mi juicio el peor momento un fenómeno social desde el primer momento para aclarar un poco esto fue el acopio de alimentos y algo que cuando iba a la radio siempre me preguntaban el acopio de papel higiénico es decir era un dominio sobre los restos el intento también de control incluso de los restos y desde luego una satisfacción y una seguridad de la satisfacción de la pulsión oral otra consecuencia que nos han relatado algunos de las personas que trabajan en centros psiquiátricos es que se produjo paradójicamente una estabilización del loco ante el efecto angustiante que él veía en los que se ocupaban de él bueno para el suspicaz y para el paranoico desde luego todo esto apunta a un plano oculto y secreto para ser gozados en manos de un otro estatal que experimenta con poblaciones a esta tesis se ha sumado nada más y nada menos gente muy importante pongamos el ejemplo del filósofo Giorgio Agamben que además sabía sabía bastante sobre había escrito sobre el estado de excepción y aprovechado para mantenernos en esta tesis de que se está haciendo un experimento con poblaciones bueno a Unamuno le confinaron en una isla Miguel de Unamuno el gran novelista yo tengo una especial pregunta ¿por qué habrá tanta atracción por las islas? me he hecho esa pregunta escribiendo esto y además porque veo que yo siempre tengo los mejores recuerdos míos provienen de islas yo fui monitor de campamentos en un campamento cuando era muy joven en una isla donde teníamos que recorrer la ruta megalítica con personas que venían de muchos lugares mi luna de miel fue en una isla portuguesa tengo una casa en una isla gallega siempre me he preguntado qué tienen de especial para el ser humano para todos nosotros las figuras del aislamiento Lacan decía que lo primero que hace una persona cuando va al desierto a las grandes esplanadas abiertas es refugiarse es meterse en una tienda de campaña por ejemplo y es verdad que cuando vamos a una gran ciudad lo primero que hacemos es lo mismo vamos a un hotel bueno yo recuerdo muy como recuerdo muy bonito no sé si estar aquí algún cubano haber estado hablando en la isla de Cuba y si puedo voy todos los años a una isla gallega preciosa que es la isla de Ons es decir que encuentro que hay una cierta atracción por las islas como espacios donde se huye de la mirada del otro hemos escuchado este relato en las personas durante el confinamiento el aislamiento les ha permitido una desangustia porque precisamente se han librado de la mirada del otro lo digo de pasada no me quiero detener hay que recordar pese a toda esta atracción por las islas y el aislamiento las mejores cosas nos conducen estando con otros en el lazo social nunca en el aislamiento 8 ya voy a terminar mascotas y soledad y niños en España no hubo un discurso dirigido a los niños los niños para mí han sido los grandes ausentes de la atención social educativa pedagógica como queramos decir de la sociedad de hecho salieron antes nunca estuvieron confinadas las mascotas pero no los niños y se les dedicó más atención en los medios de comunicación a las mascotas que a los niños creo que es un tema electoral porque es un factor de la política el amor actual hacia las mascotas el otro político busca el voto electoral y es el auténtico motor de la acción de todos nuestros políticos un voto lejano pero se ocupan de ir a buscarle enseguida y cualquier ocasión la encuentran como estamos viviendo en España estos días en España se reglamentó no sé en otros países pero en España se reglamentó el paseo con perros y nadie salvo algunas autoridades alemanas como la Angela Merkel y creo que la primera ministra noruega dirigieron discursos explicándoles a los niños lo que estaba sucediendo y no me parece un detalle a pasar desapercibido si Philippe Aguié volviera a escribir El niño y la vida familiar del antiguo régimen metería este episodio sin ninguna duda y en algún momento habrá que hablar de él hay que recordar que una mascota representa un objeto que tapona la falta en ser que ahuyenta el diablo de la soledad y sobre todo una mascota vivifica frente a la monótona vida rutinaria de demasiada gente que necesita salir de la mortificación con la contemplación constante de un ser vivo bueno hay que recordar que un niño no es una mascota aunque en la actualidad muchos padres digan que quieren disfrutar de él un niño no está para ser disfrutado más bien es un enigma es un secreto el gesto generoso que supone estar con un niño lo digo en España donde estamos ante una verdadera catástrofe demográfica somos el segundo país por la cola en más baja natalidad y le escuché a una matrona que creo que está hoy aquí por la conferencia decirme que iba a haber lo que llamaban un baby pandemia pero no ha sido ni mucho menos el apagón de Nueva York puesto que las cifras son escandalosas respecto a la baja natalidad que va a haber en el futuro y realmente este acto de traer a un niño al mundo es un acto de una suprema generosidad aunque por supuesto envuelto en el egoísmo de querer vivir más allá de la muerte a través de lo que dice Héctor Abad el olvido que se vemos que aparece así atenuado con los hijos noveno punto una soledad fecuta este sería el objetivo de un psicoanálisis obtener por supuesto el deseo del analista obtener la diferencia absoluta de cada uno de nuestros analizantes pero el objetivo de un análisis sería que se produzca un sujeto que haga de la soledad algo fecuto una soledad que no excluya al otro una soledad que salga del fantasma de goce repetido constantemente una soledad que no expulse a los otros vía práctica obsesiva psicótica o histérica en medio de la pandemia en el peor momento del confinamiento hubo un estruendoso silencio como ahora también en el toque de queda que se adueñó de las ciudades ese silencio que para algunos ha tomado la faz de algo angustiante y se ve muy bien en cómo se rompe a veces el toque de queda por parte especialmente de la gente más joven nosotros le promovimos en las instituciones que convocan esta conferencia el Ateneo de Palencia el Seminario del Campo de Castilla y León en fin promovimos un silencio durante meses y luchamos denodadamente frente a quienes nos empujaban a hacer algo optamos por el silencio el silencio es la vía de un beneficio doble primero el favor propio aquel que entonces nos va a permitir escuchar la voz interior y el favor al prójimo puesto que al callar nos ofrecemos sin lenguaje y sin injerencia como dice Ramón Andrés en su libro estupendo no sufrir compañía podemos sufrir la soledad pero es mucho más grave sufrir de la compañía entonces también en esto evocamos a Azaña que reclamaba en España en una coyuntura cruel como fue la guerra civil reclamaban un silencio para que hablaran solo los que entendieran de lo que se iba a hablar decía sería bueno que solo hablaran del tema que se sabe los que saben de ese tema y el resto nos calláramos la boca en la pandemia se ha hablado demasiado y decía también Azaña si cada español hablara de esto no solo sería un gran silencio nacional sino que podríamos aprovechar ese silencio para estudiar bueno la soledad fecunda entonces es la que aprovecha del silencio para vivir la propia soledad tanto como para escuchar con interés y en profundidad no únicamente lo que de al lado dice que sí sino lo que él de al lado calla no es un silencio el que propongo basado en Wittgenstein que decía es un silencio de lo no dicho o de lo imposible de decir no creo que sea el más adecuado tampoco el de Spinoza que decía que el silencio es un mandato del alma más bien creo que Soren Kierker se acertó se acercó un poco más cuando decía que efectivamente el silencio puede ser el más fiel de nuestros confidentes y desde luego y con esto termino el silencio que propone Heidegger Martin Heidegger que dice que es un camino que es fronterizo entre una vida interior y una vida exterior muchas gracias a todos por la presencia en esta conferencia y buenas noches Desconozco si va a haber alguna pregunta si me dejan había levantado la mano Fernando bueno voy a ello adelante Enrique vale que que decirte bueno lo primero es que no me puedo aguantar porque está wasapeando con Ángela y lo tengo que decir hemos conseguido entre el seminario del campo friudiano la otra psiquiatría y el de Palencia batir el récord de Tentalagunilla Fernando esto hay que decirlo 150 asistentes que nunca habíamos llegado ni presencial ni no presencialmente así que de verdad Fernando que enhorabuena hay que esto hay que comentarlo se deja así pero se pero se dice y después pues simplemente te quería decir que bueno como todas tus tus intervenciones tus conferencias que están repletas de de citas de autores de de reflexión que nos ayudan a todos a pensar cosas y a ir meternos en la cama con la cabeza muy llena de ideas y yo al final me he quedado con una cosa no lo sé si será esa y es que ahí lo dice Gamoneda nuestro querido Gamoneda has hablado al final un poco de la soledad y del silencio que en parte nos protege no el que nos acaba de separar totalmente del otro pero sí el que nos permite como decía Byron separarnos un poquito un rato una pausa del otro pues para descansar también de los deseos de las palabras del otro de sus demandas de todo lo que nos dice yo creo que eso sí que nos hace un poco de nos hace un poco de falta y yo por lo menos la parte que te cuando te he escuchado he entendido esto que yo estoy encantado de la vida de que cuando hagamos un acto de estos haya tanta gente aquí pasemos páginas una dos tres y hoy hasta seis ya tenía ganas de encontrar un acto de este tipo donde estuviera tanta gente y me hace especial ilusión de que sea un acto que habéis organizado vosotros así que pues nada que enhorabuena entre tanta gente es cuando más solo me siento bueno quien les habla con tanto entusiasmo es Enrique Gómez el presidente del Ateneo de Palencia Enrique tu entusiasmo es excelente para todos bien no sé si alguien más quiere intervenir yo quería no he levantado la mano adelante hola bueno por supuesto interesantísimo es se me ha quedado una cosa cuando decías de creo que haber entendido la intención de los psicopática o de los bulos era crear la angustia por la incertidumbre del futuro con ese bulo y y eso casi casi hasta me parecía un poco como positivo porque bueno la incertidumbre del futuro pero es que a mí me parece no sé si quieres hablar algo más de eso de los bulos que porque me parece mucho más perverso lo de los bulos o mucho más más simple quizás o más de que es destrozar un poco la imagen del adversario no es sólo a lo mejor crear o así lo veo yo o a lo mejor es que hay un tipo de bulos que es crear esa incertidumbre sobre el futuro pero hay otros bulos que son destruir la imagen de alguien es lo que yo pienso sí qué piensas pienso que hay un bulo más conocido por todos más un bulo histórico que se les cuenta a los niños enseguida cuando son pequeños que es los niños vienen de París ahí empiezan los bulos es el primer bulo negarle al niño el derecho a saber las razones del nacimiento es difícil explicarle a un niño como a un adulto las razones de su nacimiento el motivo de que haya nacido porque en esta sigla los padres se lo pueden expresar porque para ellos también es un secreto que desconocen por eso yo creo que el bulo tiene como fundamento una apuesta por la ignorancia que es el reverso de la posición del psicoanalista que nos han enseñado desde la cuna que nuestra correcta posición sería la voz para ignorar ha levantado la mano Ernesto Maruri sí hola adelante hola bueno os hablo desde Pamplona y le veo le veo a Fernando espero haber conversado algunas veces con él por email así que es una ilusión y bueno muchas gracias por el discurso sobre la soledad y con todos esos puntos que ha sido desgranando Fernando y bueno sabida tu afición Pessoana que nos podrías comentar así a bola pluma que te surge que nos enseña de la soledad Fernando Pessoa Pessoa es un enigma para mí estoy trabajando mucho en un libro sobre creo que sabes algo desde hace tiempo y creo que en el título va a ir la palabra enigma también va a ir la palabra en clasificación una de las mejores biografías para mí la mejor de Pessoa es de Carlos Taibo que la ha titulado así como si no pisase el suelo Pessoa era un gran solitario era un gran solitario rodeado de sus objetos de goce uno de los cuales era el alcohol pero sobre todo de la escritura creo que la escritura le compensó le estabilizó le permitió anclarse a a la cultura más íntima al sentimiento de la vida y me queda un viaje a Urban digamos a Urban a Sudáfrica para rastrear porque tengo la tesis que tengo que fundamentar mejor de que algo le sucedió en ese desplazamiento por razones de familia la madre se casa con el embajador etcétera pero allí destaca ya como gran escritor gana un concurso desde luego si tú te lees el mejor libro que es el libro del desasosiego sabes los que somos pesuanos el otro día la encontré en inglés también quiero Pessoa dio muchas vueltas sobre la soledad que tanto le pesaba era un desarraigado Octavo y Paz le dijo el desconocido de sí mismo pero que es una de las soledades que nos atormentan cuando vamos al psicoanalista cuando entramos en el análisis encontrar algo conocido de uno mismo pero realmente yo creo que Octavo y Paz se equivocó no Pessoa no era un desconocido creo que Pessoa se conocía bastante bien gracias Fernando a ti Ernesto Fernando hay por ahí alguna petición en el chat bueno muchos agradecimientos hay que pide tu correo no sé si ahí consideras esto preguntaba antes de María Alba de Luna creo que era si se va a poder tener creo que sí ¿no? la conferencia la conferencia que se va a difundir no lo sé no sé lo que diga si los de la otra sin creatividad ah sí espera me ha dicho Henry sí se ha grabado se ha grabado y se va a subir a la web de la otra psiquiatría y supongo que a la web de la Ateneo también si queréis perfecto pues ahí he puesto el mail para los que lo pedían que se lo había puesto solo a una persona pero supongo a tres muy bien hay Santiago Fernández Santi levanta la mano hola adelante Santi hola buenas tardes desde Gijón lo primero muchas gracias a Fernando por la conferencia yo creí que la compañera que ha hablado antes me lo iba a pisar me ha quedado una duda y es en torno a algo que también se ha oído mucho durante la pandemia que es lo peor es la incertidumbre es que hay una gran incertidumbre tú que tienes además un libro que es mejor no conocer ahora de pronto todo el mundo hemos dado una gran importancia a lo que es saber y yo estaba pensando en eso y no quiero enrollarme más no sé si a ti te sugiere o nos puedes alumbrar un poco sobre este sentido de la incertidumbre en la pandemia y si nos puedes tranquilizar un poco para que no tengamos tanta presión por la incertidumbre no sé si lo gracias no sé si lo voy a conseguir bueno tú que eres filósofo y profesor de filosofía contestarías mucho mejor que yo seguro pero vamos a ver yo tal y como yo lo veo yo creo que la palabra incertidumbre es verdaderamente la palabra que define la angustia en su núcleo duro y tú vas a un hospital y te dicen mire le vamos a dar los resultados pero ahora no venga mañana ese rato es absolutamente angustiante o si alguien te dice te tengo que decir una cosa muy importante dímela ya porque no duermo esa noche entonces porque claro la cabeza se dispara y entonces empezamos a ver todas las posibilidades la angustia tiene que ver efectivamente con la aparición del deseo del otro por eso decimos que la manera de contraatacar a los ataques de ansiedad para salir del fenómeno de la angustia hay que llevar al sujeto progresivamente de que esté pendiente de la vida de los otros de que esté pendiente del deseo del otro y que tenga su propia agenda de tal manera que la tenga y entonces cuando el otro venga a solicitarle algo él diga mira tengo otras muchas tengo otras cosas que hacer en la vida ese es el problema de la incertidumbre que digamos cuando hay la gente te lo dice cuando hay mucho tiempo para imaginar los escenarios posibles del futuro es cuando viene toda la pesadumbre de que los escenarios pueden ser negativos etcétera creo que es el asunto y la única tranquilidad que yo encuentro siempre ante el fenómeno de la certidumbre bueno primero certidumbres no hay esto estamos todos de acuerdo y querer controlar que es una vieja aspiración neurótica querer controlar tenerlo todo previsto incluso organizar un programa de imprevistos esto que se llama el plan B que habrá veces que se podrá hacer un plan B pero hay quien tiene el plan A luego tiene el plan B pero luego tiene el plan C tiene el plan D y una serie a fin finitum para intentar evitar la contingencia y precisamente no hay día sin contingencia finalmente lo que hemos aprendido de la gente mayor de la gente más sabia hoy se lo decía yo a alguien es ellos te lo dicen de una manera demoledora dicen vamos a ver nunca pasa nada es decir haría un elogio del Pasota el Pasota es un personaje fascinante Santi tú has conocido como yo Pasotas son fascinantes bueno no sé si tú y yo podremos igualarles pero el Pasota es es un ser absolutamente maravilloso pasa tío y se le está incendiando la casa y dice bueno no os preocupéis que hace un poco vamos a echar otro peta no te eches un peta ahora porque es que te está y así podríamos todos ejemplos de nuestra vida cotidiana donde siempre hay cerca un paso pasa pasa tío pasa pasa que fluye ahora dice fluye que fluya todo entonces desde luego ese sujeto no se angustia porque además lo dice la gente lo dicen los familiares lo dice el entorno no se angustia con nada si te tranquiliza saber que hay pasotas pues ya lo sabes como yo que hay pasotas sería un ejemplo algunos ya tendríamos que volver a nacer como cuando dicen no estés perdido en la vida hay gente que está perdida en la vida bueno como algunos ya estamos perdidos desde que hemos nacido no está igual tranquilamente aceptamos nuestro ser perdido que nunca pasa nada amanece que no es poco Ernesto también ha pedido la palabra Ernesto o es que no bajaste la mano si es que es que no baje la mano vale eso perdón no pasa nada bueno Fernando muchísimas gracias los comentarios en el chat y que llegan via whatsapp son de gran felicitación y mil besos todo el mundo está encantado un abrazo muchísimas gracias Ángela Ángela me permites una cosa si si como no Enrique mira cuando acabamos un acto Fernando siempre pide que quitemos todos los silencios si y podamos hacer un aplauso virtual muy bien pues quitemos perfecto quitamos todos los 132 que quedamos los silencios y hacemos un aplauso virtual go do no en todos otros los los y los 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 Gracias.